¿Estalkers? ¿Hay actores? ¿Oscu viene o no? Tú preguntarás si Oscu viene y lo sabrás a medida que vas participando Tuiteó recién algo ¿Ah, sí? Pero no sé si es verdad o mentira Y capaz está jugando en el IT o no Yo le dije que me ayudó a hacer hype Y le pregunté a Sprint también Y Sprint me dijo No sé, que me dijo Creo que como que sí, que no entendí ¿Te le preguntaste a Sprint si venía? No, si venía Oscu Y bueno ¿Los harás a continuación? Che, ¿podrías hacer a mí a Piola o a mí a Gila? Tipo así, como que le ha encontrado todo el...